Con el propósito de brindar un reconocimiento a la señora Gloria Davis y familia por ser pioneros en el desarrollo de la pesca deportiva en el puerto de Loreto, el gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío y el director del FEIDE y comiso del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, FONMAR, Martín Insunza Tamayo, entregaron un reconocimiento y brindaron el torneo de pesca deportiva Desafío Naranja en su honor y en beneficio del INMUGER este domingo 4 de septiembre. En el torneo participaron 11 equipos y su salida fue de la dársena de Loreto. Contó con una bolsa garantizada de 100 mil pesos y 71 mil pesos en jackpots para la mejor captura de dorado. Insunza Tamayo destacó que en estos torneos de pesca deportiva el gobierno del estado a través del FONMAR refuerzan la identidad de las comunidades dándoles atractivos eventos propios y destacan el trabajo de reconocidos personajes de la comunidad. Antes, acompañado de su equipo de trabajo, de la alcaldesa de Loreto, Paola Cota Davis, de Ana Gloria Bessinger Davis, hija de la homenajeada, del representante del gobernador en ese municipio, Blas Gámez Castro, y la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Consuelo Alicia Lizárraga Green, dieron el disparo de salida. Martín Insunza Tamayo subrayó que el total de los fondos recaudados fueron destinados al Instituto Municipal de la Mujer para la construcción en Loreto de un refugio para mujeres en situación de violencia. Gracias. Gracias. Gracias.